Música Los 3.300 trabajadores de la Fundación Jiménez Díaz llevamos mucho tiempo trabajando y remando hacia unos objetivos comunes, incluido el Departamento de Administración. No podría haber conseguido un reconocimiento de más de 650 puntos en la valoración de FQM ni ser la FJD el hospital más elegido de la Comunidad de Madrid, sin tener una estrategia clara, compartida con todos sus profesionales, sobre todo sin que se hayan puesto todos los esfuerzos, recursos, intensidad y valor necesarios para implantarla. La Fundación Jiménez Díaz es como una pirámide. La eficiencia económica está en la base y el paciente está en la cima. Entre ambos está el equipo de profesionales y la tecnología, que son quienes realmente van a llevar nuestros objetivos a la práctica. Por eso hacemos tanto hincapié en la gestión eficiente de nuestros recursos económicos. Consideramos clave la medición de resultados, que nos permiten tomar las decisiones más adecuadas y el control del dato, encaminados en conseguir que nuestros pacientes sean siempre acompañados y acogidos durante toda su estancia reciban la mejor atención sanitaria, personalizada y actualizada, a las necesidades de la población de la Comunidad de Madrid. La Fundación Jiménez Díaz tiene un concierto sanitario con el Servicio Madrileño de Salud desde el 2006. Ese concierto se renovó en el 2010 y se amplió su vigencia hasta 30 años. Ese mismo año, en el 2010, entró en vigor el Real Decreto de Libre Elección, por el cual los pacientes pueden elegir especialista. Además, el hospital tiene un área privada que también compite con los hospitales privados del área de Madrid. Este entorno competitivo hace que tenga sentido el trabajo en eficiencia, que mejora los recursos para conseguir una sostenibilidad del sistema sanitario. El plan global de calidad que despliega el hospital se proyecta en todos los servicios y unidades. Todos los servicios tienen indicadores de gestión que revisan temporalmente. Además, reciben información de auditorías internas o de análisis de riesgos. Toda esta información nos permite establecer áreas de mejora que nos permiten avanzar en la excelencia de nuestra atención.